Nicaragüenses radicados en Los Ángeles, California, visitaron varias embajadas para pedir su respaldo ante la OEA y se aplique la Carta Democrática al Estado de Nicaragua por las constantes violaciones a los derechos humanos. Estamos en el Consulado de Belice, aquí en Los Ángeles, California. Venimos a entregar una de las cartas, una de las tantas cartas que hemos enviado para que nos den su apoyo en la Carta Democrática. No solo el consulado, sino las embajadas, por email o por correo, hemos enviado muchísimas cartas. Les pedimos, invitamos a la comunidad, a todos los nicaragüenses, en cada rincón de cada país, que hay un nicaragüense que mande las cartas por correo electrónico, por email, se puede presentar también a los consulados o embajadas en cada país, de los países que no nos han apoyado para la Carta Democrática. En este caso, nos tocó Belice. Hoy estamos entregando la novena carta para pedir apoyo para la Carta Democrática en todos los países que se instruyeron, porque abstenerse es sinónimo de complicidad. Y para en junio necesitamos el apoyo de todos estos países para lograr la Carta Democrática. Romel López y Carla López, desde el exterior, han realizado plantones en la Embajada de Nicaragua en Estados Unidos. Igualmente han apoyado a los exiliados en Costa Rica. Hay alrededor de 10 países que se instruyeron en esta última resolución de la OEA. Está Bolivia, está Jamaica, está Guatemala, Honduras. Ya hemos entregado cartas a todos. Ahorita nos toca a Bolivia y más después vamos a ir a Belice. Y como les dijimos anteriormente, pues estos son los países que se han abstenido y estamos tratando de obtener los apoyos de ellos. Entonces, traemos una carta para el consul y una carta para el embajador, la cual esperamos que sea entregada también. Necesitamos tres votos a favor para que el artículo 21 sea aprobado. Entonces eso es lo que estamos haciendo, tratando de usar nuestra persuasión, informándole a los diferentes consulados y embajadas de lo que está pasando en nuestro país y hacer saber a la gente de los horrores que ha hecho Daniel Ortega, los diferentes asesinatos, más de 500 asesinatos, miles de exiliados. Las cartas presentadas a estas embajadas, los nicaragüenses solicitan a los gobiernos su apoyo para que en el Consejo Permanente de la OEA se aplique a lo inmediato la Carta Democrática a Nicaragua. Noticias 12, Armando Amaya.